Calama se veía así, y el interior de la provincia de esta manera se tratan de diversas imágenes y videos que distintos vecinos de la provincia han mostrado a lo largo del día, generando una visión de lo que fue el frente de mal tiempo pronosticado por las autoridades regionales de esta zona. Sí, bueno, mira, nosotros ya terminamos una mesa en conjunto con el intendente y otras autoridades técnicas para hacer una evaluación de lo que fue el ingreso a este tema. Y hemos tenido buenos resultados, tuvimos lo que estaba proyectado tanto para la alerta temprana que teníamos vigente hace unos días, así que tuvimos algunos eventos de precipitación en lo que fue en costa, pero de menor consideración. No tuvimos impacto, digamos, en lo que fue la población. Sí, también tuvimos algunos eventos de precipitación y vientos también en las zonas intermedias, y en estos minutos, bueno, continúo trabajando lo que es maquinaria para las zonas cordilleras, específicamente para los parzos fronterizos y las rutas que tenemos en el lugar, que es la 23CH y la 27, que son las rutas que, digamos, conectan para estos sectores. Así que tenemos ahora la región, digamos, en normalidad dentro de los solos condiciones para este invierno. Una situación que aún no está resuelta y que se llama a la comunidad a no arriesgar a sus familias yendo a los sectores cordilleranos y precordilleranos con el fin de que no haya nada que lamentar, ya que durante el día se alertó de una familia chilena argentina perdida en uno de los pasos fronterizos de la provincia. Ahora nos enteramos que en San Pedro de Atacama se había hecho una denuncia respecto de la desaparición de una familia chilena argentina que venía por el paso de Zico. Después de averiguar bastante rato, nos enteramos que efectivamente ayer a las 17 horas habían pasado por Zico sin llegar a San Pedro de Atacama. Por lo tanto, activamos un grupo de rescate, activamos también a Vialidad, viajó ahora San Pedro Socorro Andino, y estamos haciendo todo lo posible porque hoy se puede avanzar algo con la posibilidad de rescatarlos en la ruta, pero todo indica que sería mañana, a partir de las 4 de la mañana recién. Ya, eso nos tiene bastante preocupados, pero tampoco podemos arriesgar al grupo de rescatistas, ¿cierto? Porque el tiempo no se condice con un rescate en este momento, en este momento tendríamos que tener un poco de luz. Viene un señor que tiene alrededor de 69 años, una madre que calculamos por el RUT 35 años más o menos, un chico de 14 y una pequeña de 3 años. Ellos son los que vienen viajando y los que están en este momento desaparecidos. La situación que está ocurriendo en este momento, en los pasos fronterizos, tanto al vecino país de Bolivia como Argentina, en este momento los pasos están, lo que corresponde a Argentina están cerrados. El señor doctor Deito Cajón, ya durante el día de hoy, podríamos tener alguna información relativa a su apertura. El llamado a la ciudadanía, especialmente en este periodo estival de vacaciones, evitar concurrir a la cordillera o a la precordillera, tener atención al mal tiempo reinante, porque ustedes saben, a raíz de todo el clima puede nevar y de igual forma las bajas temperaturas pueden haber situaciones complejas en la ruta. El llamado, especialmente a la familia Loína, a no concurrir a estos lugares, por primero que todo seguridad personal y familiar. De acuerdo a la última información entregada por Vialidad, es que producto de la nieve en la precordillera, un cargador frontal y un camión aljibe junto con profesional capacitado se unieron a la búsqueda de la familia chileno-argentina, que se encuentra perdido por el paso de Cisco. Los trabajos de rescate se retomarán a las 4 de la madrugada de este viernes.